Muy buenas chicos, hoy vamos a hablar de la herramienta de la web para gestionar nuestros equipos Asalto, incursiones, arena, guerra, crisol, no importa cual, los puedes ordenar, gestionar perfectamente y mucho más rápido que en el juego con la web, una herramienta que no debéis perderos Así que no esperad en un segundo porque... ¡empezamos! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo dudéis Dale a la botella de suscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones Para que os servís con cada nuevo vídeo, intentamos siempre traeros las últimas novedades ¿Y qué más novedad que esta? Bueno, muchos me habéis pedido muchas veces que actualicen mis equipos de asalto, de incursiones, de guerra Chicos, esto es como... si lo hago una vez, me lo vais a pedir otra dentro de un mes o cuando haya metido un nuevo equipo Es mejor enseñaros a pescar para que pescáis vuestra propia comida y sepáis hacerlo vosotros, ¿vale? Y creo que es algo que muchos, pues no sabéis utilizar y nunca habéis tenido, digamos, la oportunidad de aprender cómo hacerlo Bueno, pues aquí tenéis un vídeo, un vídeo tutorial para que os enseñe cómo gestionar vuestros equipos Sobre todo, yo creo que lo voy a ver útil para asaltos, porque es donde más equipos utilizamos Y es especialmente un evento de asaltos como el que estamos terminando ahora mismo, pues es útil Y eventos de estos tenemos cada mes, cada equipo siempre hay un personaje que tiene un componente de asaltos Ya sea parcial como ahora, u otros que han llegado totalmente por asaltos, ¿no? Con lo cual es algo que va a ser recurrente, el juego no va a dejar de tener asaltos Ya han dicho que les gustan las métricas que tiene del tiempo que nos hace estar en el juego No es el modo de juego que les parece más excitante y es un poco ya residual de los inicios del juego Y probablemente cuando llegue Battleworld se utilice incluso menos Pero aún así, yo creo que no va a desaparecer Y por tanto, yo os recomiendo que utilicéis esta herramienta, ¿vale? Lo primero de todo, tenéis que estar en MarvelStrikeForce.com Que sabéis que es la web oficial de MarvelStrikeForce, sí, sí Guardamos esto para que se quede tranquilo Y nos vamos fuera, venga Esta es la página web oficial de MarvelStrikeForce Donde tenéis los blogs, donde tenéis las votaciones, las encuestas, porque las hemos tenido Donde tenéis las recompensas gratis de la web Donde tenéis los sitios diarios que os dan más recompensas Con lo cual es un sitio que si no visitabais ya, visitadlo Porque tiene un montonazo de cosas Además lo han actualizado ahora con las épocas Y tenéis la época de X Donde nos hablan del puesto de Profesor X Y un poco de lo nuevo que empieza Igual que hicieron con la era de Apocalipsis en su día, ¿no? Con los jinetes y tal Con lo cual hay un montón de info, ¿eh? Os va a molar la web, se la han currado mucho Y no va a ser la primera de las herramientas Que van a llegar Van a llegar dentro de poco la gestión de alianzas Y va a ser importante, ¿vale? También la web para eso Así que Lo primero que hay que hacer es loggearse Crear una cuenta de Scoply Sabéis que tenéis un vídeo en el canal Que os dice cómo tenéis que crear esta cuenta de Scoply Es muy sencillo Seguir todos esos pasos Y lo tenéis hecho, ¿vale? Una vez que ya lo tenéis en vuestra cuenta de Scoply Os loggeáis aquí Aquí vais a tener este menú Con vuestro plantel Escuadrones guardados Inventario Ajustes Reclutamiento Digo que el tema de las alianzas va a crecer enormemente En los próximos meses lo va a actualizar Nosotros ya hemos visto una parte Una beta, ¿no? De eso Os he traído en algunos vídeos Pero dentro de poco va a estar Activo Y va a ser la leche Eso ya Yo os haré un vídeo Si merece la pena El inventario Podré entrar brevemente Aquí podéis ver Todo lo que tenéis De cada una de las De las piezas del juego Si vea que las temporales Rollo orbes y tal No están Pero bueno Está bien para saber cuánto tenéis de una cosa Sin tener que iros Dentro del juego a mirarlo, ¿no? Aquí también es una buena manera de buscarlo Lo podéis filtrar Está bastante guay Ahora ya Entramos Cuadrones guardados Debería ser lo suyo ¿Vale? Si le damos Esto es lo que me sale Porque en esta plantilla no tengo nada más Si le doy a asaltos Salen todos mis equipos de asalto La torre Podéis tener unos equipos configurados para la torre Esto estaba más para la torre de Del satélite de SWORD Que para la actual Para la actual yo creo que no merece la pena Hacer uno con equipos de tres Pero si queréis gestionarlo Podéis hacerlo igualmente ¿Vale? Porque desde aquí podéis darle Seleccionáis todos Y le dais ¡Pum! Y los elimináis todos del tirón ¿Vale? Con lo cual por poder se puede Es importante este menudo aquí abajo Porque os permite ordenar y gestionar ¿Vale? Las dos cosas Entonces si vamos por ejemplo Me lo invento Asaltos ¿No? ¿Qué quiero? ¿Quiero crear un nuevo equipo? Le doy a crear ¡Pum! Y aquí me salen los personajes Que aún no he utilizado Como veis no tengo personajes suficientes Para crear este nuevo equipo Lo puedo dejar así hecho A medias Y me va a aparecer aquí al final O en algún sitio No se lo ha salido La verdad Ah no se ha podido guardar Porque no tengo más cuadrones Tengo ya el número máximo Tengo los 55 Cuando me habéis Los 56 Que de momento yo creo que no Pero cuando salgan Dos o tres personajes más Supongo que me dejarán A priori Cualquier equipo de estos Lo podemos editar Si queremos por ejemplo Coger este Yo que sé Por ejemplo Tendré por aquí seguramente Los guerreros araña Mira aquí están ¿Vale? Pues si queremos coger Los guerreros araña Y editarlo Podemos quitar a esta chica Y meter a Spiderman India Por ejemplo Por ejemplo Entonces quito aquí Y añado Y ya está Y le daremos a aplicar Y se quedaría guardado No lo voy a hacer en este caso Porque creo que no nos Nos compensa Cuando tenga ya el equipo completo Si que lo haré Esta lo primero Luego los equipos Los podemos mover En cualquier momento ¿Vale? Los podemos cambiar Un poco en el orden que queráis Arrastráis de esta parte Y arrastráis a donde queráis Para que esté en el orden Que vosotros queráis Lo podéis ordenar por Por poder ¿No? De más a menos Aquí le dais Y aquí le dais Aquí sería De más débil A más fuerte Y aquí al revés De más fuerte A más débil Y ahora los últimos serán Mis peores equipos Que a priori Serán los con los que Empezar los saltos Yo siempre empiezo Por el final Y voy subiendo Porque a priori Los equipos que tengo Más potentes Son los más nuevos Y los que más van a ganar Pero bueno Esto no es un equipo De asaltos Aquí tenéis varias guías El modo de asaltos No ha cambiado Y se siguen recomendando Equipos En los que un personaje Carrilea Como por ejemplo aquí Apocalipsis y 4 minions Están carrileando este equipo Este equipo seguramente Gane la victoria Porque el equipo rival Solo va a tener Un personaje fuerte Y es difícil Que gane Apocalipsis Salvo que sea Yo que sea el Skrull ¿No? Pero eso tenéis que valorarlo ¿No? Que personaje gana A quien Pero siempre lo podéis Hacerlo con personajes Que son muy malos Que sabéis que van a perder Siempre Les ponéis uno bueno Mira el Skrull Está aquí con la hermana De mutantes Sin magneto Pues fíjate La diferencia brutal Que marca Y lo mismo Con otros equipos No lo podéis ver Hay otros equipos Que están aquí más al final Pues menos mal Mira aquí puse a Phantom X Pues porque Ya he separado un poco Mis sin límites Pues lo puse con los 4 fantásticos Y un minion Y listo No os preocupéis Tampoco mucho por esto Porque hoy en día Da un poco más igual ¿Vale? Esta parte Entonces Con las herramientas Que tenéis por aquí Aparte de ordenarlo Lo podéis gestionar Podéis crear un equipo nuevo ¿Vale? Que es como habéis visto Ahora mismo Si yo me cargara un equipo De hecho vamos a hacer la prueba ¿Vale? Voy a cargar por ejemplo Este equipo Este es un equipo random Con Silver Surfer Que carrilera ¿No? Nos lo cargamos Pum Equipo destruido Todavía nos ha guardado Esto nos ha actualizado en el juego De eso tendría que darle al botón De guardar ¿Vale? Le vamos a crear Y por ejemplo Ahora podría hacer un nuevo equipo Pues con estos Quitamos por ejemplo a este Y vamos a poner por ejemplo a Mantis Y ya está Y tendría un equipo Que también va a ganar igualmente Porque tiene dos personajes nuevos Y tal Y de momento me valdría Como uno de mis equipos de asalto Y ya está Un equipo de Que ha sido de 500 Pues bueno Lo ordenaría yo ahora Si quiero Lo ordeno de poder Pop Y ya está Y estará por aquí en medio ¿No? Aquí está Listo No es más Es así de fácil Gestionar un Los Los asaltos Por ejemplo Siempre intentar por ejemplo Tener los equipos completos Los equipos que son más nuevos Pero los que son más Más viejos Y cada vez que podéis intercalarlos Con personajes Pues más actuales Que no tiene un equipo per se O podéis desarmar un equipo Igual que yo desarmé por ejemplo Mis X-Men sin límites Pues lo desarmé Y entonces está Gambito En los extremos Aquí arriba Y Rogue No sé dónde la metí Aquí si os fijáis Pues mira Metí un par de minions Aquí en estos huecos Y ya está Y en principio Rogue Sunfire y Dazzler Carrieran a los otros dos Y así Tal cual ¿No? Podemos seguir haciéndolo Igual que pues los simbiontes También creo que los Los DVD Parte Y aquí está por ejemplo Scream Porque claro Perdimos a Venom y al otro Bueno Así que bueno Esto para gestionarlo Es un poco la mejor manera Aquí obviamente Lo suyo Si vamos a darle a guardar ¿No? Los cambios que hemos hecho No están un poco Muy significativos Pero bueno Incursiones Puedes tener más de un equipo ¿Vale? Acordaros de que siempre El juego va a escoger El equipo que esté más arriba Es decir que si Tenéis por ejemplo El Darkhold Por ejemplo con los místicos Aquí arriba Y tenéis a Alba y Frost debajo Siempre va a coger primero El Darkhold Porque es el que tenéis más arriba Aunque su poder sea inferior ¿Vale? Así que es importante El tema de la ordenación Para que os coja siempre Por defecto El equipo que tenéis Más potente De manera que no tenéis que estar Cada día Cada vez que entras en el nodo Cambiándolos Etcétera ¿Vale? Eso es importante Puedes guardar otros ¿Vale? Yo algunos que los tengo Simplemente por Por las griegas ¿Vale? Un equipo de místicos Un equipo de globales Pero hay equipos residuales Por ejemplo Como este de los De los X-Men Sin límites Que no tiene ningún sentido No obstante por ejemplo Gamma Los nodos de antes De X-Men Me los cogían Pero ahora Hoy en día Pues como que este Me da Me da un poco más ese equipo De hecho le he dado a editar Y no tenía que haberle dado a editar Tenía que haberle dado A borrar directamente Esto se puede pasar muchas veces ¿Eh? A mí particularmente en guerra Soy un desastre Y guerra Bueno más que guerra Que crisol ¿No? Que hay que enganche Un nuevo equipo Llego y lo guardo Para no tener que estar Volviendo a configurar Y luego tengo aquí Un millón de equipos Que al final son equipos repetidos ¿Ves? Son diferentes variantes Del mismo equipo 40 veces Por eso muchas veces Cuando me decís que actualicen Los equipos de guerra O crisol Es que me da vergüenza hacerlo Chicos Que están No están bien No están bien hechos Tendría que hacer aquí Una buena limpia Como digo Podéis darle aquí a gestionar Eh Podéis dar al botón de todo Borráis Y volvéis a empezar Está bien ¿Vale? Y O Podéis copiar los equipos Otra persona ¿Vale? Porque ya sabéis que podéis copiar mis equipos Para esto Pues mira Yo ahora mismo por ejemplo Si quiero hacer eso Le podría dar a compartir Y aquí me da este código ¿Vale? Con el botón de compartir Me da este código Que le puedo dar aquí a copiarlo Lo puedo pegar en el Discord Lo puedo pegar en Bueno En donde queráis ¿No? Y de esa manera Con ese link Si alguien lo copia Se va aquí a la pestaña de importar Le das al botón de importar Y metes ese código El código que me acaban de dar Lo metes Y con esto Debería copiar Mi código ¿Ves? Ahí aparecen todos mis equipos De guerra Creo que en este caso Y ya está Y no sería más Ya con esto estaría Importado Y solo tendríamos que eso Que copiarlos Por ejemplo Copiarlos Y nos vamos al sitio donde fuera Por ejemplo guerra Borramos todos los nuestros Y los ¿Ves? ¿Ves que se actualiza automáticamente Sola la página? A ver Se ha cambiado sola Porque yo creo que me ha cambiado de idioma Ahí se le viene un poco en la pinza Bueno Lo he dicho Que haciendo esto Podéis importar fácilmente ¿Vale? Os vais a guerra Por ejemplo Como he dicho antes Le dais aquí Los elimináis todos Y luego aquí en importar Cargáis el código Copiar Y pegar Si es que esto es un copi Un copypaster De toda la vida Chicos Con lo cual No tiene más A priori No hay mucho más Que podáis hacer Obviamente dentro de un equipo Podéis Como he dicho antes Vamos a quitar todo Seleccionamos este equipo Por ejemplo Ahí Editamos Y podemos cambiar también El orden dentro de este equipo ¿Vale? Eso es una cosa que no se había comentado ¿Vale? O el orden que vosotros veáis Que es mejor Para O más eficiente Por así decirlo Y listo Como veis Es súper configurable Y mucho más rápido Que en el juego Siempre tarda más en cargar Y en actualizar Esto en el momento que le dais aquí Al botón de guardar La vais a guardar Y se actualiza automáticamente En el juego Es súper cómodo Y súper rápido Entonces es nada Lo que os quiero traer hoy Una Videoguía interactiva Enseñándose un poquito Cómo Cómo se hace todo Creo que hemos visto Todas las cosas Que se pueden hacer Pues tanto El copiar El pegar El eliminar Crear Crear Y compartir Es que no hay mucho más Aparte de ordenarlos Por 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 poder Pero siempre como digo Podéis ordenarlos por poder Y luego Si no os gusta Cómo está configurado Por lo que sea Pues podéis darle así Y este equipo Va antes que este Y ya está Vale No tiene más Más historia La verdad Bastante simple Bastante útil Y me gusta que este juego Haga este tipo de cosas Porque son cosas con las que No ganan dinero Y son cosas que simplemente sirven Para mejorar la experiencia De los jugadores Así que nada Espero que el vídeo Se haya sido útil Se haya gustado Me parece que era Importante hacerlo Creo que Sobre todo en eventos De asaltos como el actual Nos puede dar la vida Tirarnos 5 minutillos O 10 Configurando esto Creo que está Está guay Y creo que se lo han currado Bastante Por supuesto No está exento de fallos Espero que lo sigan mejorando En el futuro Y como os he dicho antes El tema de las alianzas Espero también Que llegue próximamente Nada más Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like muy grande Cualquier duda en comentarios Y os respondo encantado Y no olvidéis Compartirlo Con vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribos al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y el canal sigue creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los podréis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo nuestro canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campanita En notificaciones Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!